Buenos días, yo soy Celia y esta es mi compañera Claudia y vamos a explicar un poquito el transporte de sedimento en un tanque de experimentación que fue la primera sesión del grupo Observa, el mar tiene mucho que enseñar. La práctica la hicimos con el profesor Caís que nos enseñó la práctica. Bueno, para empezar vamos a comenzar con algunos pequeños conceptos de teoría. En primer lugar hablaremos del tamaño de las partículas, las partículas se clasifican según su tamaño de mayor a menor en graves que son aquellas de mayor tamaño de más de 2 milímetros, después en arenas de 0,063 milímetros hasta 2, después tenemos los limos desde 2 a 63 micras y por último las arcillas que son aquellas de tamaño menor a 2 micras. Bien, el transporte depende del tipo de fluido y puede ser laminar que va siempre en la misma dirección o puede ser también un flujo turbulento que va en diferentes direcciones. Nosotros más bien dimos el laminar. Y aquí tenemos algunos tipos de gravas. Bueno, ahora vamos a comenzar con un diagrama, el diagrama de Hulström que estuvimos comentando en el laboratorio. Primero vamos a explicar lo que es el inicio de movimiento y el umbral. El inicio de movimiento se produce cuando se supera el umbral de movimiento, que es el umbral de movimiento de la cierta velocidad a la que las partículas semivimentarias comienzan a moverse. Cuando se supera o se llega al umbral de movimiento, comienza. Este es el diagrama. En el eje de abajo encontramos los limos, la arena y la grava y en el eje, en este de aquí, la velocidad del flujo. Esto, por ejemplo, nos sirve para explicar y ver gráficamente la diferencia, por ejemplo, a una misma velocidad en, por ejemplo, la zona de transporte entre el limo y la grava. La grava. El limo, por ejemplo, se transporta a una velocidad menor porque su densidad, su masa, es menor que la de la grava. Bien, la práctica con el tanque, el objetivo era establecer un movimiento y el transporte de los sedimentos, como vemos aquí, modificando la pendiente y la intensidad del flujo. Aquí está la manilla para modificar la pendiente y aquí los niveles para el flujo. El material específico era el tanque de experimentación, que está aquí, los sedimentos y una calculadora para calcular la descarga, el cronómetro para medir el tiempo en el que cae el volumen, cuánto de volumen tenemos y, por supuesto, el agua. Ahora vamos a hablar de las formas de fondo, que es lo que utilizamos para la segunda parte de la práctica. Las formas de fondo son los racos morfológicos o el aspecto que presentan los sedimentos de leche subacuático y se originan por una serie de corrientes. Sí, lo que hay son el lecho plano de baja energía, los ripples, los mega-riples, el lecho plano de alta energía y las antidunas. En aquella imagen de allí podemos ver los ripples y en esta de aquí las antidunas, que vemos abajo los sedimentos y el agua hace la misma forma, por eso se llaman antidunas. Ahí están ordenados de menor a mayor intensidad. El lecho plano de baja energía es aquel en que los sedimentos están de forma uniforme pero no se mueven, no hay movimiento de las partículas. Los ripples son ondulaciones de pequeño tamaño, que son los que hemos visto en esta fotografía. Los mega-riples también son como los ripples pero son de mayor tamaño. El lecho plano de alta energía es igual que el anterior, es decir, también de forma uniforme y lisa los sedimentos pero ya se produce movimiento. Las antidunas, en lo que ya he explicado, es cuando el lecho de sedimento adopta la misma forma que el fluido. Bueno, aquí tenemos un vídeo para explicar un poco mejor la teoría que hemos visto antes. Bueno, pues en este primer vídeo, que aunque no lo podamos ver, se observaban como variando... íbamos variando la pendiente con una especie de volante, íbamos aumentando la pendiente y entonces se iban formando las formas de fondo, conforme íbamos aumentando la corriente, la intensidad de la corriente se formaban las formas de fondo que hemos explicado anteriormente de menor a mayor. Y en este vídeo podemos observar las antidunas, cuando el fluido adopta la misma forma del lecho con los sedimentos, la partícula de sedimentos... Y va avanzando, la antidunas va avanzando. Y es cuando la intensidad de la corriente es máxima. Y podemos notar que existe una inclinación porque le hemos dado a la palanca antes. Bien, aquí tenemos, hicimos dos experimentos, uno era la calibración del tanque, la experimentación en la que los pasos, como bien ponen aquí, era primero mantener el tanque horizontal, sin pendiente, para que el agua no cayera con mayor velocidad, conectar la bomba del nivel 1, darle el primer nivel, que era el más flojo de todos, y esperar dos minutos a que se estabilizase el agua. Recoger el agua descargada y almacenarla en otro recipiente cronometrando el tiempo. El agua caía en el recipiente que usábamos y luego lo medíamos y calculábamos posteriormente las descargas. En esta tabla podemos observar los datos que hemos obtenido. Conforme vamos aumentando el nivel, se produce una mayor descarga. Eso lo que nos hace suponer es que los niveles aumentaban la intensidad de la corriente. Luego la descarga está medida en este caso en centímetros partido segundo, realizamos una conversión de litros partido segundo, que es normalmente la medida en la que se mide la descarga, y ahí está la conversión. Bien, este era el otro que hicimos, que era el inicio del movimiento, o sea, del transporte de los sedimentos a través del tanque. Primero era rellenar el lecho de sedimentos y nivelarla, pasamos como una especie de espátula, por los sedimentos para nivelarlo todo igual. Después situar la bomba en el nivel 1, que es el más flojo, como hemos dicho antes, y comprobar que no hay movimiento, esperar hasta que se estabilice. Después ir aumentando la pendiente con la rueda y después probarlo con el nivel 2 y 3 de velocidad. Y luego observar las distintas formas de fondo que se observan, como por ejemplo las antidunas, como queríamos ver en el vídeo, y los ripples y demás. En esta tabla hemos cogido esta tabla, que es de un momento puntual del experimento, cuando estábamos con el nivel 2, con la bomba nivel 2. El tamaño de grano era, en este caso, de la pendiente del tanque del 2%, esa fue la pendiente que fuimos variando, y la profundidad media era de 20,5 centímetros partido segundo. Esta era la velocidad que antes hemos explicado, el umbral de movimiento, la velocidad a la que comenzaban a moverse las partículas de sedimentos. Bueno, ¿las conclusiones? Bueno, como conclusiones podemos decir que hemos aprendido en general todas las características que pueden presentar las partículas alimentarias. En este caso nos hemos centrado en el tamaño y el transporte, aunque también podemos observar que existen diferencias tanto morfológicas, de tamaño, de su composición. Luego hemos aprendido el concepto de inicio del umbral de movimiento. Y, por último, en ambas prácticas hemos visto que, si cambiamos la intensidad del flujo como la pendiente, podemos obtener diversas formas de fondo que se observan en la fotografía. Bueno, pues por último, queremos, esto es del día de ayer, queremos agradecer a todos, al campus, a la Universidad de Vigo, al campus de Mar y a nuestros monitores por aguantarnos todos los días. Y, nada, esperamos que os haya gustado. ¿Tenéis algún tipo de pregunta? Bueno, pues ya está. Aplausos. Aplausos.